Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que te encuentres. Es un placer para mí poder saludarte en este hermoso día. Mi nombre es Dulce Lozoya, actualmente radico en el hermoso estado de Querétaro, México, y desde acá te mando un besote bien grande donde quiera que estés y te damos la bienvenida a conocer esta maravillosa estrategia, este maravilloso proyecto llamado Monotech. Y si estás hoy aquí por primera vez te felicito. Eso significa que eres una persona inteligente, visionaria, emprendedora, con deseos de conocer, de aprender, de ser más, porque esa es una de las principales características de todos nuestros integrantes. Y pues bueno, te preguntarás, ¿qué es Monotech? Monotech es una oportunidad maravillosa que está cambiando no solamente la vida de una o dos personas alrededor del mundo, está cambiando la vida de miles de personas alrededor de todo el mundo con dos estrategias fundamentales, básicas, súper importantes. Una de ellas es la salud. Y si yo te pregunto a ti y de corazón me contestas, del 1 al 10, siendo el 10 el número más alto, ¿qué tan importante es para ti tu salud? ¿Qué número le darías? La mayoría de las personas siempre dicen 10, 10, 10, exacto. Y de acuerdo a tus metas, ¿cómo estás ahora? ¿Hay algo que te gustaría mejorar? ¿Hay algo en lo que te gustaría trabajar tanto para ti, para tus hijos, para tu esposo, para tus papás, para la suegra? Y algo que me encanta de este proyecto es precisamente eso, que llevamos una oportunidad inteligente, una oportunidad segura y un proyecto real para que las personas puedan mejorar su bienestar, su calidad de vida en todas las áreas. Y también, pues aunado de algo tan maravilloso como lo que es el inmunocal, también tenemos algo extraordinario que es una oportunidad espectacular, fascinante y maravillosa para también generar un bienestar económico consolidado, consistente. Algo que te permita a ti no solamente vivir de cheque en cheque, sino también empezar a realizar tus sueños. Te cuento un cloquito acerca de lo que es nuestra empresa. Actualmente estamos ya en 11 países, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú, España, y hace apenas unas semanas abrimos el hermoso país de Ecuador, con amenaza a seguir creciendo, con amenaza a seguir expandiendo este hermoso mensaje y este maravilloso proyecto a más y más lugares. Y pues bueno, Inmunotech es el nombre de nuestra empresa extraordinariamente maravillosa, que se encuentra actualmente en tres sedes. Una está en Montreal, Canadá, la otra está en Houston y la otra está en la Ciudad de México. Nuestro CEO es Mauricio Domenzain, quien durante este tiempo ha demostrado un liderazgo maravilloso, ha llevado a posicionar a la empresa dentro de una de las mejores 40 empresas a nivel internacional de las miles que hay. O sea, estar posicionados allí, eso significa de verdad un avance hermoso y poderoso. Otra cosa interesante es que nuestra empresa fue establecida y fundada por dos grandes científicos. Uno es el doctor Gustavo Bonus, quien en 1978 comenzó a investigar acerca de por qué las personas estaban enfermando tan aceleradamente y también, por otro lado, por qué las enfermedades no estaban respetando edad, porque había niños que tenían enfermedades donde antes solamente se presentaban en adultos. Y se dio cuenta que la mayoría de esas personas tenían un factor en común, tenían bajo los niveles de glutatión. Y junto con la doctora Patricia Concháven, la primera inmunóloga que ha escrito un libro a nivel mundial, la primera que escribió un libro acerca de lo que era la inmunología fue la doctora Patricia Concháven. Qué maravilla tenerla como parte del staff. Pues junto con el doctor Gustavo Bonus y ella descubrieron un aislado de proteína del suero de la leche rico en cisteína. Y descubrieron también que este aislado podía ayudar de una manera inteligente a elevar los niveles de glutatión. Anota esta palabra, si eres nuevo, anótala porque de verdad es una palabra mágica. Glutatión es igual a juventud, es igual a salud, es igual a vigorosidad, es igual a mejor rendimiento físico. Glutatión, si tus niveles de glutatión son altos, tu cuerpo tiene una capacidad maravillosa para revertir incluso el código genético. ¿Qué es eso? Pues las enfermedades que nos han heredado nuestros abuelitos, nuestros antepasados. Algo maravilloso que también tiene una de las funciones principales de glutatión es que trabaja fundamentalmente en nuestro sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tu sistema inmunológico está estable, tu cuerpo va a tener la capacidad de desintoxicarse más rápido, va a tener la capacidad de darle lucha a virus, bacterias, hongos y todo eso que está alrededor. Es el desintoxicador principal, sobre todo de tu hígado. Te ayuda a tener una energía celular más sostenida y también se considera el antioxidante, maestro. Para todas aquellas chicas que les encanta lucir jóvenes, que les encanta lucir bellas, tanto radiantes en su piel como radiantes en salud, este es el mejor secreto guardado de Canadá para el mundo, el inmunocal. Otra cosa extraordinaria también es que muchos beneficios existen al momento que nosotros empezamos a incluir el inmunocal como parte de nuestra alimentación diaria. Una de las cosas que a mí me encantó es de que cuando yo empecé a tomar el producto yo tenía siete meses de embarazo y algo que yo pude notar es que mis primeros tres embarazos fueron prematuros y mi cuarta bebé fue la única que he tenido en parto normal. Vi abundante leche, fue un parto hermoso, fue un parto maravilloso y estudiando un poquito más me di cuenta que cuando estás embarazada al momento de elevar los niveles de glutatión inclusive ayudas mucho a lo que es el desarrollo del bebé. Entonces me encantó poderlo haber vivido en carne propia y si alguien por aquí está embarazada es el mejor momento que tú puedes empezar a tomar inmunocal regular es ahora mismo para que disfrutes de todos sus beneficios. Bueno y la empresa no solamente tiene inmunocal regular, tenemos también unos productos fantásticos que ayudan en diferentes áreas del cuerpo, por ejemplo una pasta de dientes riquísima que te previene gengibitis, mal aliento y te protege tus dientes y es segura sobre todo para tus niños. No sé si sepas pero muchos de los cánceres de garganta se originan porque se tragan la pasta, la pasta de nosotros es segura. También otra cosa increíble que tenemos es el respaldo científico. Muchas personas están casadas de perder tiempo y dinero en productos que de pronto pues son más de lo mismo o son productos que no sirven o de repente cuando tú vas y compartes este maravilloso proyecto la gente opina y dice ay yo no creo en productos naturales, yo no creo que se funcione y yo no creo o yo pienso. Y algo que me enamoró mucho de Inmunotech es su ciencia, la ciencia que existe detrás del inmunocal. Tenemos más de 60 estudios clínicos, otra cosa impresionante es que estamos en dos libros de referencias médicos de los más importantes, uno es Estados Unidos y el otro es Canadá. La otra ventaja enorme es que tenemos más de 40 años de investigación, no vas a ser un conejillo de indias a nuestra empresa y el producto de nosotros le lleva 40 años de ventaja a cualquier producto que haya afuera promueva elevar los niveles de glutatión o que te vendan pastillitas de glutatión que de pronto no funcionan tan bien como que sea que tu mismo cuerpo las genere. Y pues bueno el día de hoy me encantaría compartir contigo un poquito, si me lo permites, de nuestra historia. Hace nosotros seis años decidimos decirle sí a este hermoso proyecto y fue gracias a nuestra patrocinadora Margarita García, quien desde México voló hasta Yuta a compartir este proyecto solamente con un correo electrónico. Y algo que me encantó ver en ella fue su determinación, su fe y su visión hacia el futuro. Ella dijo, quiero compartir contigo el proyecto de mi vida y voy a ser mi, voy a ser parte del Club de Millonarios en los siguientes años. Pues fíjate, esta mujer tiene voz de profeta porque no solamente se convirtió en el proyecto de su vida, sino que también se convirtió en el proyecto de nuestra vida y en el proyecto de miles de personas que actualmente conforman nuestra organización. Hemos podido disfrutar de hermosas bendiciones que antes no teníamos. Algo que me encanta de Inmonotech es que te amplía la posibilidad de volver a soñar. No solamente se trata de representar un producto, no solamente se trata de una empresa más de redes de mercadeo, de las muchas o miles que hay allá afuera. Se trata de una oportunidad basada en liderazgo, se trata de una oportunidad basada en algo real, que funciona desde el primer sobre a nivel celular de una manera increíble. Se trata de una necesidad que absolutamente todos tenemos. Elevar nuestra glutatión no solamente tiene que ver con un sistema inmunológico estable, tiene que ver con muchísimas funciones en todo tu organismo. Por lo tanto, es algo vital. Que si nunca has hecho nada por tu cuerpo, pues ahorita que ya viene Navidad, hagas la mejor inversión de toda tu vida y te des un regalo maravilloso con lo que es probar el Inmunocal. Pruébalo. Se vale dudar, no se vale no investigar, pero lo más importante es disfrútalo. Disfruta de sus beneficios, lo que te quede en el sobre, póntelo en la carita, póntelo en el pelito para que te veas más bello, para que te veas más bonito y sobre todo para que empieces a disfrutar. Pues nosotros empezamos este proyecto, nuestra vida ha cambiado enormemente, de vivir en una trailer, de vivir de día en día, de tener un trabajo donde mi esposo se iba muy temprano, regresaba muy tarde, donde a veces ni siquiera estaban los festejos de los niños. Hemos podido conocer lo que es realmente libertad financiera. Una palabra que escuché por mucho tiempo, pero nunca la había podido disfrutar como ahora lo he hecho. Actualmente nos dimos el lujo de regresar a nuestro país, nos dimos el lujo de escoger dónde queríamos vivir, nos hemos dado el lujo de poder disfrutar de cosas extraordinarias, viajes en familia, de poder ayudar a otros, de poder ayudar a nuestra iglesia y de poder servir. Yo creo que la clave de este negocio radica en eso. Si te gusta ayudar a los demás, este es el proyecto perfecto, porque las historias que vas a escuchar a continuación son historias de mujeres que han encontrado a través de esta oportunidad de Inmunotech, una oportunidad real para no solamente atreverse a soñar, sino para vivir sus sueños despiertos de una manera impresionante. También se han dado la oportunidad de tener un estilo de vida maravilloso.